Y esto surgió como una idea de muchos alumnos que queríamos un lugar para organizar eventos de índole académica, cultural y social, para poder beneficiarnos, fomentarnos y desarrollarnos integralmente como persona. Y fue que varios jóvenes con ese interés nos juntamos para poder formarnos como una asociación estudiantil denominada Fraternidad de Jóvenes Progresistas y así sacar adelante este proyecto. Y hemos visto como gente que de verdad tiene esa necesidad se ha sumado para apoyar y fomentar este activismo de estudiantes que estamos logrando. Y poco a poco va avanzando y se va estructurando y haciéndose unas bases más sólidas. Este colectivo surgió a raíz de pensar que debíamos fomentar actividades, como lo ha dicho mi compañero de índoles académicas, culturales y además interdisciplinarias, porque nosotros venimos de la Facultad de Derecho, pero estamos aceptando a todos los compañeros de las diferentes facultades que están. Con esta actividad ahorita que se está realizando, nosotros estamos intentando atraer a todo tipo de cultura. Ahorita los compañeros comentan que el rap también es un tipo de cultura y nosotros en el colectivo tratamos de ser incluyentes con todos los tipos de cultura que existen. En esto yo llevo aproximadamente unos 7 años haciendo esto, pues prácticamente me ha acompañado gran parte de mi vida. Desde que yo estaba en la secundaria recuerdo que empezamos a hacer esto del hip hop, ese movimiento general del rap, empezar a hacer rimas, ahí llegaron otras etapas de mi vida, el bachillerato y actualmente pues la universidad. Como les digo ha sido parte de mi vida siempre. Una vez que lo vi, que lo practiqué, lo puse en marcha, pues no lo dejé de hacer. Y hasta el día de hoy, pues todos los días no hay día que no escuche rap, no hay día que no haga una rima, que no improvise con un amigo, que haga rap, o sea es parte de mi vida. Sí, pues el freestyle es muy bueno. Ahorita el nivel, pues más que nada está muy alto. Hay mucha gente de nueva generación, tanto vieja generación, tanto se han juntado diferentes etapas de los años que han pasado en el hip hop, entonces cada año o cada medio año tal vez vienen más raperos y vienen más raperos. Algunos sí se quedan, algunos no, pero pues los que logran mantenerse, pues ahorita los estamos actualmente acá, haciendo pues esto, ¿no? También como haciendo batallas en el llano, por ejemplo, no sé, en otros lugares que se puedan prestar, en el Zócalo, en el centro, diferentes lugares y hoy pues que se tuvo la oportunidad de hacer algo aquí en la WAPCOP, pues igual toda esa misma gente que siempre anda haciendo rap o investigando dónde va a haber más eventos o torneos, pues son los que deciden venir. Pues más que nada que se quiten los prejuicios, ¿no? Los tabús que tienen, como de que el hip hop todavía sigue generando bastante controversia entre que las personas piensan a lo mejor que todavía los ven como delincuentes, como vandalismo, que piensan que solo es como tal vez adicciones y todo eso. Y pues en parte sí es como una cara del hip hop, pero si la gente solo se queda con esa cara no va a poder conocer lo que en verdad está detrás de todo esto, porque es un movimiento que ha tenido bastantes años y pues ahorita, qué bueno que se está llevando en las escuelas igual. Sí, así es, ahorita estamos trabajando con un carnal, se llama Astic, andamos trabajando en ese carnal en ver unas playeras, ese diseño es propio, es de él. Bueno, esas playeras es de una marca que estamos llevando a cabo que se llama All Cities y pues estamos en esta tarde regalando unas playeras para que igual los compañeros se motiven, para que igual pues se le pueda hacer promoción a esta marca, ¿no? Los jóvenes, de manera innata, somos contestatarios. El hip hop es una cultura contestataria que va fuera de los límites morales o preestablecidos por la sociedad. Es necesario que nosotros sigamos tratando de desmarcarnos fuera de los patrones ya establecidos. Es por eso que la Fraternidad de Jóvenes Progresistas no ha dudado en mantener una relación abierta con esta cultura. Hemos logrado reunir a 31 MCs el día de hoy. Ha sido un gusto, un placer contar con el apoyo tanto de la universidad como de nuestros compañeros, los organizadores y todo aquel que haya participado, se les agradece.